Hola amigos, sean bienvenidos a la octava o novena guerra de la temporada 23 y bueno, eso no importa tanto, lo que importa chavos es que como ustedes ya deben de saber, muchos incluso ya lo saben si están al pendiente de Instagram, nos tocó contra ASR el actual campeón de la temporada anterior que fue la 22 y pues obviamente iba a ser una guerra sensacional de ambas partes tanto de Kenobi como de ASR porque pues ambas alianzas son muy buenas Kenobi de la parte porque pues siempre hemos sido casi, fuimos casi dos años campeones sin haber perdido el primer lugar y hasta la temporada anterior que ASR dio la sorpresa y nos destronó, entonces pues ahora mismo ellos están en primer puesto pero si nosotros ganamos esta guerra, los bajamos a segundo y estaríamos por lo pronto en primer lugar entonces me tocó en la sección 1 contra este Dr. Doom en el camino 6 activé potenciador de una barra de poder en casi todas las peleas chavos prácticamente activé potenciadores de 3 minutos donde era necesario ¿por qué? porque no podíamos arriesgar nada absolutamente nada, en 74 golpes se murió porque me potencié bien este... y sobre todo cuando yo digo me potencio grande es cuando activo potenciadores de 3 minutos esos son los que me interesan más son los que te ayudan bastante y ahora sí pasemos a esta siguiente pelea me tocaba darle a este Blade en el siguiente nodo en el que creo que consigue más acopio abajo de una barra de poder y pues tenía pensado utilizar a Quake al principio pero dije, ¿sabes qué Pepe? no te arriesgues porque como tenía la maestría de hemorragia activa y no quería luego cambiar maestrías dije, mejor voy a utilizar a Warlock Warlock apenas consiga especial 2 se debe de morir y dicho y hecho, apenas conseguí mi segundo poder se murió ese Blade sin ningún problema qué bueno que elegí mejor a Warlock en vez de Quake y sí, para esta pelea decidí utilizar a Quake en vez de Warlock si se preguntan por qué, es porque cada 15 o 20 segundos aproximadamente intercambian poderes el enemigo prácticamente te roba poder si tú tienes más que él entonces es mejor utilizar un luchador en el que tú hagas daño sin siquiera ganar poder el cual pues obviamente tenemos a Quake al final me terminó golpeando con su especial 1 porque pues por lo general cuando yo holdeo defensa no lo tira y me ataca y así logro aturdirlo antes de que tire el especial 1 pero esta vez no sucedió así son cosas que pasan me terminó golpeando pero tenía potenciador de invulnerabilidad activo y ahora sí pasemos a la siguiente pelea que me tocaba bajarme a este Longshot es el segundo potenciador de una barra de poder que activé y creo que no fue el último o sí, no, no fue el último utilicé otro todavía en esta guerra bueno, el chiste es que la estrategia contra este Longshot en el nuevo 22 del subjefe pues prácticamente aquí no debes de activar ninguna ventaja porque si no te la roba y eso lo convierte en poder el enemigo entonces qué es lo que tienes que hacer con Magic si inicias la pelea con una barra de poder lo cual pues no es necesario solamente es para mantener la pelea lo más seguro posible pues como comienzo con una barra de poder es mucho más sencillo conseguir la segunda y por fin ponerle el bloque a poderes y que ya no genere nada de poder y pues como en este nodo puedes aturdir al enemigo se facilita mucho la pelea prácticamente no tienes ni que interceptar ven ustedes que termino mi combo de 5 combinado con el poder me echo para atrás espero que llegue a mí le hago parry y así repito el proceso ¿para qué? para no tener que arriesgarme para nada porque en esta guerra chavos las dos ambas alianzas son tan buenas que el que gana no gana porque la otra alianza fue mejor no sino porque cometió menos errores ok en este punto ya se encuentran estas dos alianzas tops que no es porque sea una alianza sea mejor que otra sino que es la alianza que cometa menos errores y bueno en la segunda sección me tocaba darle a este Aegon en la sección dos camino uno y pues esta pelea sinceramente es más como relleno de todas maneras sobre todo porque pues este Aegon igual actualmente se encuentra bugueado casi no activa furias y de hecho si se fijan bien cuando estoy golpeándolo no está consiguiendo furias entonces es incluso más fácil me puede golpear en defensa o incluso me podría golpear y no perdería yo mucha vida por eso si ustedes están haciendo su abismo o tienen pensado hacer su abismo o laberinto de leyendas no lo hagan no se los recomiendo si es posible pero van a gastar un poquito más entonces pues si al final no me dio problema este Aegon es más como nodo de diversidad aunque era un Aegon rango 3 y ahora si me tocaba darle a este Iron Man Infinity War lo estuve pensando mucho dije será que el nodo de Lionheart me vaya a ser algo o sea corazón de león dije sabes que mejor Pepe activa potenciador de una barra de poder no era necesario lo repito nuevamente pero les digo esta guerra era súper importante no podíamos darnos el lujo de morir entonces pues activé el potenciador de una barra de poder aunque me había potenciado ligeramente con los potenciadores tanto el verde el rojo y el naranja eran de los ligeros de todas maneras activé potenciador por lo mismo de una barra de poder porque vean nada más o sea luego luego como activé ese potenciador la pelea se acortó muchísimo y ahorita van a ver este gancho vean vean este gancho que hago uff vieron ese crítico 26 mil de daño de crítico y todavía hacía falta mi especial 3 no aguantó para nada ese Iron Man Infinity War y bueno ahora me tocaba darle a este Warlock en el nodo 48 ese nodo de rabia obviamente le iba a dar con Quake Quake es una de las mejores opciones si no es que la mejor opción para bajar a este Warlock en este nodo de rabia ignora las habilidades de Warlock no me aplica ninguna desventaja y siempre y cuando no me infecte el Warlock pues no me va a drenar poder aparte pues no tengo poder generado ahorita a menos que vaya yo bloqueando bastantes golpes y pues si en si es una pelea larga siempre va a ser una pelea larga cuando utilizas a Quake pero es segura siempre y cuando tú sepas Quakear al 100% no te va a dar ningún problema y pues si al final me fue muy bien en esta pelea es un Warlock rango 3 chavos de prácticamente toda la defensa de ASR es rango 3 al igual que la nuestra es les digo ambas alianzas ya llegamos a un punto que tenemos todo ok tenemos todo entonces pues al final me fue muy bien en esta pelea contra este Warlock y lo bajamos a la primera que era lo importante y vean terminando una pelea yo andaba checando los scores porque quería ver si alguien murió si alguien se movió etcétera etcétera y luego me tocó darle a este misterio misterio a pesar de que él es inmune a la conmoción pues de todas maneras le puedes bajar bastante vida con cuello o sea el hecho de que sea inmune a conmoción no quiere decir que no te lo puedas cuequear lo único es que la conmoción en una que otra ocasión si te salva o sea te salva el pellejo porque hay veces que el enemigo te hace un gancho que es prácticamente imposible de eludir si no agarraste el timing perfecto y a veces la conmoción te salva bueno en este caso no y si se fijan bien está activando constantemente crueldades y el imparable el enemigo porque este compañero desplegó con entereza la maestría de entereza que cada vez que lude pasivamente un luchador pues activa crueldad e imparable bueno hay un porcentaje dependiendo de los puntos que tenga activos y bueno ahora como última pelea me tocaba darle a este simbionte supremo chavos este simbionte supremo también utilicé otro potenciador de una barra de poder me quedé creo que con dos potenciadores de una barra de poder para terminar la temporada chavos les digo fue una guerra carísima en potenciadores de tres minutos aquí es cuando yo digo estas son las guerras que duelen no tanto por las peleas porque sean muy difíciles sino por lo seguro que tienes que ir porque en ocasiones diferentes me he bajado a este simbionte supremo sin necesidad de utilizar cualquier potenciador pero como les digo en este punto estamos de que más vale prevenir que lamentar entonces si comienzas con una barra de poder con magic es muy pero muy difícil morir aunque ha sucedido porque de hecho una de las muertes que tuvimos fue de un compañero en el grupo 2 y murió con magic utilizó a magic contra un dragon man utilicé potenciador utilizó un potenciador de una barra de poder y aún así se murió entonces son cosas que suceden cometió muchos errores y se terminó muriendo el compañero pero pues bueno este al final este este simbionte supremo no me dio tanto problema pero fíjense bien amigos cuánta vida he perdido solamente por el daño del recoil y por qué si se preguntan oye Pepe pero hay veces que tú te curas mucho y otras no es porque tengo la desventaja de envenenamiento cuando tengo esa desventaja pues vas perdiendo más vida de lo que te recuperas y bueno amigos en el momento que estoy grabando este video pues no ha terminado la guerra y ya terminamos terminamos ganando por una baja puede parecer muy poco chavos bueno al final ASR terminó muriendo una vez más pero pues como les digo este puede parecer muy poco chavos aunque si es muy poco solamente fue prácticamente solamente una baja de diferencia pero aún así fue una guerra extremadamente difícil chavos y vaya vaya que hubo de todo hubo de todo hubo salseo hubo bromas hubo de todo chavos porque siempre va a haber siempre va a haber sobre todo cuando te enfrentas a ASR siempre cuando enfrentamos a ASR siempre hay drama los chats de lines pero se explotan entonces últimamente los de ASR estaban no todos aclaro no todos algunos estaban muy así creyéndoselos muy muy y todo como si hubiesen ganado siempre y entonces hoy que ganamos les dimos un poquito de su propia medicina y no les gustó entonces es lo chido lo chido es que de repente hay un poco de drama y todo pero pues ni modo este tipo de cosas sucede muy a menudo sobre todo cuando se enfrenta Kenobi contra ASR siempre va a pasar siempre ha existido esa rivalidad y pues bueno mientras no se lo tomen personal todo bien entonces pues chavos lo logramos vencimos a ASR el actual campeón así que por lo pronto somos los favoritos a número uno esperemos poder conseguirlo esta temporada chavos todavía faltan creo que cuatro guerras creo que faltan cuatro guerras y pues vamos a ver como como nos va porque pues todo puede suceder chavos entonces la verdad que fue una guerra intensa estresante para ambos lados pero logramos sacar la victoria así que chavos si les gustó si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video sin más yo me despido con ustedes me voy que me esperan cuídense mucho bye los saluditos no podían faltar ya se los debía desde hace un buen rato así que gordo el macbeth corp dice que le deparará a que no vi esta temporada acaso reclutarán al bram bram recurrirán a la estrategia de pilotajes extremos de nuevo recurrirán a la estrategia del niño el little pony nos sanación extremas si amiguitos no se pierdan esto y más en punto de las 2 de la tarde por youtube de su novela preferida de la rosa marvelera ay ese gordo se mama siempre con sus comentarios pero bueno ese fue su saludito un saludo para el gordo y pues no pasó nada de todo eso así que todo todo good y bueno ahora pasemos al siguiente saludo que dice estianis dice quiero mi saludo y dice el pepe nais el pepe nais es un emoji nada más que no se ve aquí pero pues un saludito para ti también estianis cuídate mucho el tlatoani compañero de grupo en que sobi dice felicidades tlatoani por esa pasada al abismo y tu título de rompetron ya te felicité pero felicidades nuevamente y feliciten los chavos ahí en los comentarios el james diecinueve ochenta y cinco doce dice hey hey maristru dice un saludito a que sobi y te la rifaste en el abismo hubo si estuvo estuvo bueno la verdad si se perdió en el directo se resubió el video en youtube y un saludito para ti maristru muchas gracias por acordarte gap el líder no oficial de que sobi yo siempre lo he dicho dice mira nomás esa cuenta del quesito como ha crecido el maradona del mcoc muchas gracias gap muchas gracias y pues si muchas gracias para ti porque pues me has acompañado y has la neta has dejado en alto la alianza de los quesitos y pues si amigos estos fueron todos los saludos de este video ya saben que si quieren sus saludos lo tienen que pedir cada que yo haga directo en twitch y pues ahora si nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye